En riesgo de la provincia de Golognesi, el derrumbe del cerro está provocando intensas polvaderas, afectando la salud de los pobladores de Gorgorillo, en el distrito La Primavera en la provincia de Golognesi. En estos últimos días se está registrando el derrumbe en el cerro de la quebrada de Jeijerraiza, a un kilómetro cuesta abajo del pueblo de Gorgorillo. Los derrumbes son constantes y están provocando polvaderas que cubre toda la población, afectando y poniendo en riesgo la salud de los pobladores. Siendo oportuno la intervención urgente de las autoridades competentes y de ser necesario la declaración de emergencia por el riesgo de la salud. Muy preocupados, las brigadas de la comunidad campesina buscan humedecer el suelo a fin de mitigar el levantamiento de polvo. Asimismo, es importante destacar el sector del derrumbe y otros aledaños son zonas de falla geológica, informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9, exitosa la voz que integra al Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!